Pues creo que se me ha roto otra idea Tendré que recogerla, no sea que la pise y me corte con ella Estoy en obras de mi azotea Hay que arreglar los suelos, los techos, las puertas y pintarla entera No quería, supongo que me daba pereza Pero es que ya no hay quien duerma en esta cabeza La gorra torcida, pero la corona recta No se puede estar siempre elegante, pero se intenta A veces suena el click, es así Porque la mina estaba ahí y no la vi Y todo salta por los aires y ves tus planes desintegrarse Lo que apetece es dejarlo todo y marcharse Pero ¿y dónde vas a ir? Si es que son fases de ser persona no puedes borrarte Dicen que el ignorante es feliz, que disparate Te digo yo que no es así, que yo ignoro bastante Pegarse contra el muro mil veces no es un combate Se llama elegir malas guerras que pueden ganarse Y ahí soy un desastre, vivo pensando siempre a lo grande Así que de cada diez planes hay nueve que no salen Pero a mí me vale el que me sale Me convenza a los que no me salen Y hago más planes, hay más humanidad En fallar y luego quejarse Que no fallar jamás y estar en un gozo constante Y cuidado porque das, das, das Y más te exigen los demás Demandan más, más, más Y tú te esfuerzas en llegar y parar La pausa es sana No puedes darte al resto olvidándote de tu calma Por eso digo No sé cantar pero canto Todos hacemos cosas que no controlamos Está bien, no hay problema, está bien No sé cantar pero canto Todos hacemos cosas que no controlamos Está bien, no hay problema, está bien No hay problema, está bien Que no van a hacer que me calle No van a hacerme pequeño Voy a hacer lo que yo creo que debo Tengo en mi cuaderno más tachones que texto Y ahora entiendo que si fuera al revés no sería honesto Porque tengo más dudas que criterio Soy eso y me gusto Hay cosas por pulir pero me gusto A grandes rasgos porque busco Y no voy de guay, ni voy de chulo Mejor que muchos, bueno y peor que algunos Le temo a los cumplidos porque me gustan Y yo ya he visto que no todos sabemos digerirlos Ey, los pies al piso y tranquilo No te flipes amigo Que igual que te aplauden te pegan tiros Solo necesito un micro y lo mismo una pala y un pico Para excavarme y más dentro quien dijo All I need is one, man Nas, y es cierto All I need is one, man Un micro y un ritmo Y siento si meto la pata lo intento Pero no sé hacerlo todo perfecto Ni presumí de ello Fuiste tú quien se lió y quiso creerlo Y tonto yo por seguirte el juego Porque es que das, das, das Y más te exigen los demás Demanda más, más, más Y tú te esfuerzas en llegar Y para, la pausa es sana No puedes darte al resto olvidándote de tu calma Por eso digo No sé cantar pero canto Todos hacemos cosas que no controlamos Y está bien, no hay problema, está bien Y está bien, no hay problema, está bien No hay problema, está bien Está bien